El piojo. Por el río Paraná viene navegando un piojo, con un lunar en el ojo y una flor en el ojal. Lírica popular. El piojo. Por el río Paraná viene navegando un piojo. Con un lunar en el ojo. Y una flor en el ojal. Lírica popular. Lírica popular. Lírica popular.